Música Estamos por acompañarnos acá en Puerto Rico Bueno, Club Mitahí vino con tres vehículos Y le vamos a presentar a los integrantes del Club Mitahí Está el señor Aldri Bella Fabián de Valle que de repente no pudo venir con nosotros ahora Está descansando El señor Urbina que vino con un escarabajo Yo Héctor Vela, presidente del Club Mitahí Vinimos con el Fusca color rojo Y nosotros vinimos de encarnación A participar en el décimo cuarto encuentro acá de Puerto Rico Pasamos muy bien Y bueno, estamos nosotros en la nueva presidencia Que agarramos este año, en mayo Y tratamos de llevar siempre en alto el Club Mitahí Con mucho esfuerzo Como fue el presidente Marco González Que ha llevado también con mucho esfuerzo Y con mucha lucha Para que el Club Mitahí sea lo que es ahora en este momento Bueno, nosotros en marzo fecha no tenemos todavía Para el encuentro que hace el Mitahí en Encarnación Paraguay Pero ya próximamente tendremos definido la fecha Para poder lanzar nuestro encuentro Así que muchas gracias por todo De vuelta digo al señor Raúl Gracias por acompañarnos, por estar acá Y siempre con mucho esfuerzo En todo el encuentro Así que agradecidísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!